Ella vino caminando donde mí, la mujer más codiciada del pueblo Se concilla, pelo corto y sus ojos brillan y motiva La conocí en la playa, jugando con la arena Una bella morena y su cuerpo de sirena Si la miras, tú no piensas, tú chico y es sorpresa No sé lo que tiene ella, que el corazón se paraliza Me gusta tanto y yo no sé por qué me siento así Son tus ojos, tus sonrisas, pero en tu pelo hay algo en mí No sé por qué me gustas tanto, tanto No sé por qué me vienes loco Nunca había visto un cuerpo así, tan sexy Miren, nobody, mami, sí, sigue teniendo, please Sigue seduciendo así, ma Vamos a navegar el mar, no recite al especial Es una morena, madre, esta que me tiene mal, mal La conocí en la playa, jugando con la arena Una bella morena y su cuerpo de sirena Si la miras, tú no piensas, tú no piensas, tú no piensas No sé lo que tiene ella, que mi corazón se paraliza Yo espero que ella ande sola, esa canción me emociona Quiero recorrerla de arriba a abajo Mira la voz, yo seguí esperando Porque tú vayaselo Que sigo admirando, deseando, dime cuándo Ella vino caminando donde mí La mujer más codiciada del pueblo Se consigue a mi pelo corto Y sus ojos brillan y motivan